pues que se logró conseguir poder hacer reviews en la solar y pues eso es un gran evento en la medida que creo que poco a poco voy acercándome más a las cosas que quiero hacer periodísticamente profesionalmente entonces no sé ché interesante es como obviamente es una ocasión importante lo que ir hermosísimo hay que ir a salir cuántas víctimas te quedan más de pelo pues qué sé cuántas personas vas a organizar bueno no en total para las horas a como que la gente esté pensando que el look que se quiere hacer es para la solar que pues es lo que acontece sería como unas 15 personas 15 personas desde hoy son las últimas que quedan en la agenda vea vea ahí están las otras víctimas ahí vea dándoles la cabeza como la tienen lo que pasa acá en anti-alien pero primera pasada de la decoloración vamos a ver qué procede segunda ronda del padecimiento pero todo sea por ser un entrevistador tierno que digan uy no me voy a estar tan tierno es el que me va a hacer preguntas dejemos esta tapa acá mejor que queda así cerradito ya empieza a sentirse el padecimiento pero al menos ya vino la señora a tráeme comida y a consolarme con su presencia esta esquina es estéril al menos uno puede hacer cosas de movimiento con esto como tomas una de estas aguapanelas y pasar por el local de el amigo de narut chiracón y vean que este restaurante no tiene tan buena fama entre la gente de medellín y bogotá me dado cuenta alguna vez fue a bogotá creo que incluso en un blog viejo está y a mí me gustó pues estuvo bien no me pareció la más gran cosa pero pero el comentario general que escuché es que no era tan bueno y acá en medellín similar que será será un odio por naruto y por toda la el asunto otaku o realmente no son rameneros que acá estaba pensando en lo que me están haciendo y me dio mucha tristeza y lástima que uno no pueda poner la vida en tercera persona mercedes de atrás y ver cómo tengo las colas en este momento no he tenido la oportunidad de saber cómo están y es lo que más curiosidad me da porque acá puedo ver todo el rato pero atrás ni idea y siempre había querido trame las colas así son las cosas estoy quedando este trabajo que me ayudó a tener querido joa blanco que lo tienen ahí todo el rato he estado ahí y ha pasado por este canal con esa luz no listo vea eso es y así se empieza a ver con el lookcito mío como les decía todo esto gracias a joa blanco hace un girito mira acá le estudiecito algo que hago un giro un giro quieto atrás joa joa es que esto acá es bien bonito vea bien colorido y con mensajes que yo creo que están interesantes para que le echen un ojeadito oíste una pregunta son pelos de verdad o son de verdad yo quisiera tener un pelo mío ahí algún día salía tan ahí vean ahí es el joa blanco estudio por si quieren hacerse algún look algún cortecito así algo bien chévere ya saben este video sale después de que salga el verdadero video porque uno no muestra el detrás de cámaras antes del puto video pero bueno no esto es todo lo que estamos haciendo para que el video que ya vieron les haya gustado tanto como ya les gustó entonces vean a yo ahí no deja de trabajar debe tener más trabajo por estos días hay que trabajar eso es la fucking realidad de la vida chavolín pingüín bueno piden pues que ya llegó el día va avanzando este detrás de cámaras de cómo sucede este review de la solar que ya vieron la semana pasada yo no sé si la semana pasada yo no sé cómo agitar esto pero cuando salga ya tenemos listos los equipos que vamos a llevar para allá en este bolso ya está todo acá hay un micrófono con cositas ya de marca y todo branding brandeo de marca y todo pero ahora lo revelamos cuando lleguemos al lugar ni que no hemos vestido esta es la pinta para organizar tengo hasta cintas pegadas pero estoy acá también un poco lindo ya este es el bolso ya que va a cargar el sonidista que está por allá organizando se vea el sonidista eso el sonidista eso y que también carga esas son las cosas de la vida y este es el coso verde que hicimos portátil porque los reyes no pueden existir sin croma exacto entonces había que llevar croma de alguna manera sigue avanzando trabajando por en los videitos del canal ¿Para dónde vamos? Ya todo el mundo sabe, todo el mundo que está viendo este video en este punto ya sabe para dónde vamos La verdad En el carro con el outfit listo vea el pelo que me hizo joa blanco y todo yo no sé peinarme te pido perdón joa pero uno de esfuerza ¿no? uno de esfuerza igual ahí se ve es imposible que no se vea en el video anterior no tenía este pelo Más конечно En la predicción del clima decía que tormenta eléctrica tormenta eléctrica apenas se apaga el show justo antes de que rabaleando retiré al piso hay eso lo que teníamos que hablar que no hablamos que íbamos a tener para tapar la cámara en caso de una brisa suave que íbamos a tener para tapar la cámara en caso de una brisa suave porque en lluvia no podemos grabar pero en brisa suave si no toca el seco con el bolso para que haya con el equipo ea entrando hay bueno ya dentro del asunto acá muy lindo cargando todas las cosas como se ve bonito para bonito paquito hay un miguel y solamente con el pelo pintado ay 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 ese amigo y como produce se vea lo con ese ron y ese paquito me ponía huyendo aaron yo no te hago por el chisme de que pasó con omar nada más yo no soy elitero pero es una realidad aún así imagínate como el arte es de multifacético que la gente es música es actora no 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 pero primero al uno que el dos primero que el uno como te va o que te gusta más no como te vas que uno está haciendo lo que le da más plata la novela no es el primero factor de telenovela increíble entonces está muy joven el pelado como para decir que es el primero es gay sexualizado que cantante de cover wow me gustó me gustó te quisiste tomarme votos soy el cabino y una bandera Amor, pero a ti tú leas gay yo te convierto, porque yo sé que antes era el vídeo. ¿Cómo se muestra eso? ¡Donde tiré en otra vida! ¿En la intención de no viajar a un lago? No, aquí la tiran a un pozo. ¿A un pozo? A una alcantarilla por allá del río Medellín. Al menos el lago tiene posibilidades de no golpearse muy duro. Es que en un pozo hay unos caer malutos. En la alcantarilla es el peor. Pero en la historia debe también ser muy fucio. Nos habían criado alcoolímetros. Sí, bien, así tiene que ser. No falta el locochón que empieza a hacer las canelas en el kamikaze, en el carro choconá haciendo 360. Nos falta manifestar más sin duda. Hay que hacer alcoolimia para montarse una atracción al 100% de acuerdo. ¿Qué está pasando? Mira esto a la tele. Toca llevarla así abajo para que no se mojen. ¿Qué está pasando? La solar. La solar. La solar. Papi, tormentas eléctricas. Vea, tormentas eléctricas. Todo ha sido muy raro. Ha llovido. La cámara ya no cargamos. Se le quedó pegada la batería adentro. Yo no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, me lavo las manos acá en el camerino. En el baño de los camerinos realmente. No. No marqué soluciones. Bueno, pues resulta que nadie puede pasar de ahí. Mira. Mira, graba eso ahí. Eso es un bloqueo. O sea, como en esas películas de zombies. Que los zombies se acumulan en la puerta y todos empiezan a escalar encima de todos. Porque no dejan pasar a nadie. Lo mismo ahí. No dejan pasar a nadie. Porque hay alguien que no quiere que nadie pase así. Así son las cosas del mundo real. Pero bueno, no. Eso nos está impidiendo la realización del video. Pero eso no es tolerante. No es tolerante. Uno entiende que existen los juegos de poder. Uno entiende que existe el poder. Y más el poder del arte y de los medios. Entonces, si no, acá estamos. Acá estamos. Estoy muy triste. Bueno, no sé si triste. Pero como angustiado. Porque la cámara, como les dije. Esa batería. Se que va atrapada. No sale. No sale la batería de acá. No tenemos como poner la nueva batería. Y no tenemos como grabar más con la cámara real. Yo creo que nos vamos a transformar a la grabación con celular. Porque ya que esto es la puta. Ya. No toca solucionar. No toca solucionar. Que situación es la que nos tienen acá. Ok. Vos como sonidista. El crudo de Hassona Kass. Que pensas de este bloqueo acá. Es que. Estamos a 10 metros de estar en VIP. Pero ¿a cuántos metros estamos de Raúl Alejandro? Esa es la verdadera pregunta. A menos del VIP, por ejemplo. ¡Ahhh! ¡Qué moro! ¡Dia a Raúl Alejandro! ¡No! ¡Nos hicieron dar una hijueputa vuelta! ¡Nos estamos perdiendo a Raúl! ¡A Raúl Alejandro! ¡Mierda! ¡Champu de coco! ¡Champu de coco! ¡No! ¿Qué es esto? Nos hicieron dar una vuelta por detrás del lago prácticamente para volver a entrar. ¡Mierda! ¡Ya acá cerrando! ¡Cerrando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso Miguel! ¡Por fin terminamos esta paridera! ¡No! 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 ¡No!